Hola, bienvenidos a un nuevo video. Ahora hay mucha gente en el mundo que creen fantasmas y eventos paranormales. Sin embargo, si eres alguien que no cree en ellos, entonces este video definitivamente te hará pensar. Antes de empezar, quiero que sepas que debes hacer click si no te gustan los videos de miedo, así que estás advertido. ¿Eres nuevo en este canal? Asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones, y dale al video un pulgar hacia arriba. 10. Tony Ferguson es un entrenador personal que junto con su amigo Paul Cecil va en busca de todo tipo de lugares paranormales diferentes alrededor del mundo. En 2018 planearon investigar el Castillo Horse en Angspir, Inglaterra. El castillo data del siglo XVI cuando era una base militar. Se dice que el lugar tiene un pasado oscuro y cuando los dos fueron a investigar el castillo rápidamente tuvieron la sensación de que había algún tipo de energía extraña en el aire. De hecho, no era la primera vez que experimentaban cosas extrañas en el castillo. En un momento dado decidieron poner una cámara en varias habitaciones y cuando volvieron al día siguiente se quedaron sorprendidos. En una de las habitaciones había una pequeña ventana y lo que vieron les produjo escalofríos por todo el cuerpo. Por supuesto podría tratarse de una persona, pero el otro lado de la ventana había sido tapeado hace mucho tiempo para que nadie pudiera entrar. Entonces, ¿quién o qué era esto? Número 9 El siguiente video fue subido por un usuario de YouTube llamado Rocky Mills. Mientras está en el proceso de arreglar una vieja casa de la década de 1900, de repente oye ruidos procedentes del sótano. Echa un vistazo pero no encuentra nada y decide recorrer toda la casa porque tiene la sensación de que puede haber un ladrón dentro. En un momento dado abre la puerta y mientras camina hacia ella ocurre esto. El hombre dejó todo en el suelo, salió corriendo de la casa y solo volvió más tarde para recoger su teléfono. Desde entonces no ha vuelto porque cree que hay un fantasma maligno rondando la casa. Número 8 El siguiente video fue enviado por un espectador a un YouTuber español llamado Breakman. En el video vemos a una mujer mayor sentada en el sofá mientras es grabada por probablemente uno de sus amigos o familiares. Un día antes alguien había muerto en su casa y todos ellos tuvieron un momento juntos para recordar a la persona. Sin embargo, si se mira a la habitación del fondo se ve algo o alguien mirando detrás de la esquina de la puerta. Por la comunidad paranormal esto se llama una figura de sombra. Esto sería una presencia viva de un espíritu o entidad. La persona que lo filmó no habría notado nada. Pero cuando volvieron a ver el video más tarde, nadie de la familia pudo explicar qué había sido esto. Así que se piensa que podría haber sido el fallecido mostrándose por última vez. Número 7 Desgraciadamente hay poca o ninguna información sobre este video, así que no podemos hacer nada más que analizar el clip de cerca por lo que vemos. El video parece haber sido grabado en agosto de 2015 y la cámara que cuelga en la oficina por desgracia no está a color. Además, no parece haber nadie en la oficina y el lugar parece desierto. No obstante, he decidido añadir este video a la lista porque lo que ocurre es, en mi opinión, bastante espeluznante. De hecho, si te fijas bien de la nada puedes ver una pequeña figura sombría que aparece desde la habitación de la izquierda y camina hacia el otro lado de la sala. A pesar de que la calidad no es muy buena, parece que se trata de una especie de fantasma que camina por allí. Desgraciadamente tenemos que decidir por nosotros mismos si se trata realmente de un avistamiento de un fantasma o no. ¿Qué piensan ustedes? Háganmelo saber en los comentarios. Número 6 El siguiente video proviene de la cuenta de Instagram de una mujer llamada Cassie Smith. Estaba de vacaciones con su novio en Ohau, una isla de Hawái, y allí se encontró con algo que todavía le aterra hasta el día de hoy. Si te fijas bien, puedes ver algo en la parte derecha de la foto. Al ampliar la foto vemos una figura espeluznante que parece estar cubierta de barro. Al principio Cassie envió las fotos de sus vacaciones a su madre y esta se dio cuenta de la espeluznante figura y le preguntó quién era. Cassie dice que no había nadie más en la selva y que no había ninguna estatua cerca de ella. Después de investigar un poco, posiblemente se trataba del espíritu de un guerrero hawaiano muerto también llamado Marchador Nocturno. En algunos lugares de la isla se dijo que se había avistado esta figura y desde entonces se ha convertido en una leyenda urbana. Número 5 En este video vemos a unos ingenieros que tenían que medir unos antiguos túneles japoneses de la Segunda Guerra Mundial para comprobar los niveles de radiación. Debido a que estos túneles se encuentran a 150 metros de profundidad en el suelo y son potencialmente radiactivos por lo que están fuera de los límites del público. En el pasado los túneles también se utilizaban para la minería. Cuando los hombres atraviesan uno de los túneles no solo su cámara empieza a volverse loca, sino que se graba algo más que le sobresalta. Aunque las opiniones difieren al respecto, algunos piensan que se trata de un avistamiento de fantasmas de un viejo soldado japonés. Según la persona que subió el video se detectaron cantidades muy pequeñas de radiación radiactiva, que serían las justas para levantar los espíritus de los soldados del pasado. Aunque la historia parece creíble, no sé si se trata de un avistamiento de fantasmas real. ¿Qué opinas tú? Házmelo saber en los comentarios. Número 4 El siguiente video proviene de un cazador de fantasmas llamado Phil Koch y decide investigar por su cuenta el Teatro Alchemist en Milwaukee, Wisconsin. Según las historias, se dice que este es uno de los lugares más espeluznantes de la ciudad. Cuando entra en el teatro decide sentarse en uno de los asientos y deja la cámara rodando con la esperanza de captar algo. Durante mucho tiempo no pasa nada, pero finalmente ocurre algo, solo hay que ver. Al principio pensó que había gente trabajando en el piso de arriba, pero luego descubrió que no era así. Cuando quiere revisar una de las habitaciones sucede esto. Pero esto no es lo único porque se vuelve aún más aterrador. Después de que esto ocurre, sale corriendo lo más rápido que puede y por lo que tengo entendido no ha vuelto desde entonces. Número 3 Si ves los videos de miedo en este canal, entonces sabes que te he hablado de Gettysburg antes. Fue aquí donde tuvo lugar la mayor batalla de todos los tiempos de la guerra civil americana. Según mucha gente, este lugar está plagado de fantasmas. Sin embargo, hay un video que se dice que es uno de los avistamientos de fantasmas más creíbles. El siguiente video se grabó en noviembre de 2001 y una familia que estaba de vacaciones vio algo que se movía en el bosque frente a ellos. Ahora es bastante difícil de ver, pero algunos expertos de la zona oscura han estabilizado la grabación y se pueden ver varias figuras marchando de un lado a otro. Lo que hace muy creíble este video, en mi opinión, son las reacciones de la familia y sobre todo de su hijo que pregunta si eso son personas. Esto sería imposible según la familia y los expertos porque las figuras también parecen marchar en lo alto del árbol. Número 2 Se dice que el siguiente video apareció por primera vez en la televisión mexicana en algún momento de 2005. Desafortunadamente no pude encontrar mucha información al respecto, pero vemos a un presentador de televisión que está buscando algo o alguien en un cementerio en medio de la noche. Después de un rato escucha algo que parece una niña llorando. El presentador de televisión mira a ver de dónde viene el sonido y de repente ve a alguien sentado junto a una lápida. El hombre decide gritar algo y entonces ocurre esto. Según las historias que circulan por internet, se dice que el presentador de televisión todavía tiene pesadillas con lo que ocurrió aquella noche. Número 1 La casa de la familia Watt es, en mi opinión, uno de los avistamientos de fantasmas más creíbles que he visto. El motivo es que las imágenes de video proceden directamente de una cámara corporal de uno de los agentes. En esta casa, Shannon Watt vivía con Chris Watt y sus dos hijos. Debido a las acciones de Chris, Shannon y sus dos hijas Bella y Sissy ya no están entre nosotros. La historia es demasiado cruda para contarla en YouTube, así que si quieres saber lo que pasó, mejor búscalo tú mismo. En el siguiente video vemos como dos agentes de la unidad K9 entran en la casa de Chris para investigar la desaparición. En cuanto están adentro, vemos inmediatamente que aparece algo transparente en el lado izquierdo de la escalera bajando por ella. Toda la investigación de la casa duró unas dos horas y en varios momentos se captan voces en la cámara corporal. Solo escuchen. Pero en un momento dado cuando quieren investigar el armario, uno de los agentes escucha la voz de un niño riéndose. La mujer está tan confundida que deja que lo descubra el otro agente que también escuchó el sonido, pero no pudieron encontrar de dónde provenía. Después de que se registrara la casa y se llevaran al hombre, también hubo informes de que los vecinos vieron la aparición de una mujer caminando por la casa un día después. ¿Podría ser esto una prueba de que el mundo de los fantasmas existe realmente? ¿Qué opinas tú? Házmelo saber en los comentarios. Si te ha gustado el video, dale un pulgar arriba. Si quieres ver más videos que hemos hecho, haz clic en la pantalla o echa un vistazo al canal. Gracias por mirar y nos vemos la próxima vez. Gracias por ver el video.